Hola a todos, aquí os presento este punto que os quiero enseñar un punto muy vistoso, es muy bonito se puede hacer con, yo lo he hecho con hilo de algodón y con una aguja de altra y medio, pero se puede hacer también con lana y bueno, a ver si os gusta y os sirve para hacer cualquier proyecto que tengáis en la mente yo voy a decir, bueno ya veréis como se va haciendo el punto que yo lo iré explicando, pero de todas maneras he hecho yo este esquema que yo creo que sí, creo que lo vais a entender yo lo veo muy fácil, incluso mejor que los que vienen en las revistas con esos símbolos bueno, cada color es un punto diferente a lo mejor en otro punto que sea más complicado a lo mejor no se puede hacer, pero en este punto yo he querido hacerlo así porque es muy fácil y entonces, si veis, cada color es un punto y aquí lo tenéis explicado cada punto lo que es el azul es el punto del revés el verde es el punto del derecho el fusia, que es ese puntillo es un punto que se hace, que ya lo veréis ahora cuando lo explique, de un punto se hace en once y el amarillo es igual pero en vez de hacer once se hace siete de un punto luego pues el naranja son un sujeto sencillo el marrón son dos puntos juntos el azul es un sujeto doble y yo lo veo, lo veo muy, muy, muy fácil bueno, pues este punto son múltiplos de 14 más 6 yo lo he hecho el doble yo he hecho 28, 28 puntos más 6 y luego he hecho dos puntos más de orillo un punto a cada lado de orillo el punto de las vueltas pares se hacen, todas las vueltas se hacen según como se presentan los puntos el que esté del revés se hace del revés y el que está del derecho se hace del derecho y nada más para mí yo creo que es muy fácil os dejaré esto en la cajita de información y por si lo queréis imprimir o copiarlo, lo que sea y bueno vamos a empezar y os voy a enseñar a ver cómo se hace bueno, vamos a comenzar yo, las muestras son de 14 puntos como hemos dicho que son múltiplos más 6 yo he hecho 28 más 6 y luego he puesto dos puntos más para hacer un punto de orillo uno a cada lado entonces comenzamos hacemos el punto de orillo y luego hacemos dos del derecho o sea, dos del revés dos del derecho y dos del revés y hacemos dos del vocal y hacer méös y hacer un punto de orilla no y hacer un punto de orilla vamos a empezar nos con múltiples y hacer un norte y hacer un punto de orilla Ahora hacemos uno del derecho. Volvemos a hacer dos del revés, dos del derecho y dos del revés. Ahora hacemos uno del derecho. Como no hemos hecho el doble de puntos, pues volveríamos a empezar así, desde aquí, porque esto es el final. Entonces, volveríamos a hacer, ahora hacemos dos del revés. Dos del derecho. Dos del revés. Y hacemos otro punto del derecho. Volvemos a hacer dos del revés. Dos del derecho. Dos del revés. Ahora hacemos un punto del derecho. Y ahora ya terminamos con dos del revés, dos del derecho, dos del revés. Y dos del revés. Y uno del derecho de la orilla. Ahora vamos a hacer la vuelta del revés, que se hace como se presentan los puntos. Entonces hacemos dos del derecho. Estos dos que son del revés, se hacen del revés. Dos del derecho y del derecho. Así, toda la vuelta. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta número tres. Aquí está. Entonces comenzamos. Se mueve un poquillo. Comenzamos con el punto de orillo. Y hacemos dos del revés. Dos del derecho. Dos del revés. Dos del revés. Y ahora. Nos toca hacer este punto que es del derecho, pero de ahí vamos a hacer siete. Que se hace de esta manera. Introduce la aguja, la saca, no la saca del punto, la echa hacia la derecha, echa hebra, vuelve a hacer un punto del derecho, echa hebra, ya son tres. Tenemos que tener siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Echa hebra, seis. Y se vuelve a hacer un punto, que son siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Y seguimos haciendo el punto. Dos del revés. Dos del derecho. Dos del revés. Uno del derecho. Que es este. Y así vamos a hacerlo siempre igual. Dos del revés, dos del derecho. Y ahora nos toca hacer el punto del derecho. Y ahora nos toca hacer otra vez, volver aquí. Porque esta es la última parte que se hace. Lo que es el dibujo es esto. Entonces, ahora hacemos otra vez. Y ahora nos toca otro punto del derecho para hacer siete. Entonces, uno, echa hebra. Dos, echa hebra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Echa hebra, seis. Y el que vuelve a hacer, siete. Ya tenemos los siete puntos aquí. Entonces, seguimos. Uno. Y dos del revés. Dos del derecho. Dos del revés. Y uno del derecho, que es ese. Dos del revés. Y ya esta, esta, estos seis puntos ya son estos finales. Ahora hacemos la vuelta del revés, cómo se presentan los puntos. Al llegar, estamos en la vuelta del revés. Al llegar al punto donde hicimos los siete puntos, se hacen los siete, se hacen lo que es los puntos y la hebra, todo del revés. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y ya seguimos haciendo otra vez todos los puntos como caen. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer la vuelta cinco. Y a mirar cómo se queda. Por el revés, bueno, todavía no se aprecia el dibujo. Ahora hacemos la vuelta cinco. Y hacemos, esta vuelta es muy sencilla también. Se hace, como siempre, los dos puntos del revés, los dos puntos del derecho, los dos del revés. Y ahora, los siete puntos que hicimos del, del, que sacamos de un punto, pues lo hacemos del derecho todo. Ahora ya, terminamos esta vuelta y vamos a hacerla del revés. Que se hace, ya sabéis, cómo se presenta el dos puntos. Así. Ya veréis luego cómo se queda el punto. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta número siete. Vamos a hacer los seis puntos, como siempre, dos del revés, dos del derecho, y dos del revés. Y ahora nos toca, nos vienen los siete puntos que hicimos, que aumentamos en el punto anterior. Entonces, ahora se hace, nos toca, vemos que hay un punto en naranja, que es un surgete sencillo. Entonces se hace, se pasa uno sin hacer, se hace otro, y el que hemos pasado sin hacer, lo pasamos por encima. Hacemos tres del derecho, dos y tres. Y en este lado, en vez de hacer un surgete, se hace dos puntos juntos del derecho. Y se sigue haciendo el punto normal. Uno y dos del revés, dos del derecho, dos del revés, uno del derecho, que es este. Vamos por aquí, es este. Uno del derecho, y volvemos otra vez, hacer el bloque de dos del revés, y dos del derecho. Así. Volvemos a hacer, volvemos al dibujo, y hacemos, pasamos uno, hacemos uno del derecho, el que hemos pasado sin hacer, lo pasamos por encima. Hacemos tres puntos del derecho, dos y tres. Y ahora, el punto marrón, significa dos juntos. Y volvemos a hacer, los seis puntos. Uno del derecho, y ya hacemos, el último bloque, de punto que es. Y ahora nos vamos a hacer, la vuelta del revés. Bueno, ahora vamos a hacer, la vuelta nueve. Que es esta. Entonces hacemos igual. Es un punto naranja, que significa un surjete sencillo. Se pasa uno sin hacer, se hace uno, y se pasa el sin hacer por encima. Y luego se hace, un punto del derecho, que nos queda, y dos juntos. Y volvemos a hacer, los dos puntos del revés, que son estos. Dos del derecho, dos del revés, uno del derecho, que es, y así, y así, todo, lo vamos siguiendo, que cuando ya llevamos, unas cuantas vueltas hechas, se ve, facilísimo. De todas maneras, a mí me gustan los puntos, que cambien mucho de, que no sean monótonos, para no aburrirnos. este es un surjete sencillo, se hace un punto, dos juntos, bueno, ahora vamos a hacer, la vuelta, del revés. bueno, ahora, mira ya como se va viendo el punto, queda muy bonito, precioso. Ahora, nos toca, hacer la vuelta once. entonces, vamos a hacer, el comienzo, ya sabéis, que es siempre igual. Revés, derecho, y revés. Bueno, ahora nos toca, veréis que hay una cruz, azul, que significa, un surjete doble, quiere decir, pasamos, uno sin hacer, y los dos, que quedan del derecho, lo hacemos juntos, y luego, el que hemos pasado sin hacer, lo pasamos por encima. Bueno, vamos a seguir, que ya nos queda, un punto solo, para llegar a hacer otra, este, que es más grande. Seguimos así, en toda la vuelta, ya sabéis, cuando lleguéis al otro dibujo, es un surjete doble, lo demás, es todo igual. Y, la vuelta del revés. Y ya nos ponemos a hacer, la, la vuelta 13. Bueno, ahora nos toca la vuelta, número 13. Que es esta. Hacemos igual, los seis puntos, dos del, del revés, dos del derecho, y ya, donde iba este dibujo, el dibujo, lo hemos terminado, y ya, ahora seguimos haciendo, un punto al derecho. Luego, otros seis puntos, y ya comenzamos, el, el dibujo, segundo, un poco más grande, que este que hemos terminado. Bueno, entonces, hacemos, un punto, de orilla, hacemos, dos del revés, dos del derecho, dos del revés, uno del derecho, dos del revés, ahora estamos haciendo, este de aquí, dos del derecho, dos del revés, y ahora vemos aquí, que tenemos, un punto, en, 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 fusia. Significa, que en ese punto, vamos a tejer, once. Igual que en este, tejimos siete, pues aquí vamos a hacer, once. Y se hace igual. Se hace, se introduce la aguja, para hacer el punto. Se hace, uno, la saca, como para sacarlo, pero no, la traes para la derecha, echa hebra, hace otro punto del derecho, otra vez para acá, echa hebra, hace otro punto del derecho, echa hebra, hace otro punto del derecho. vamos a ver los puntos que llevamos, hay que, tiene que haber once, y tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, echamos hebra, que es ocho, el que hacemos nueve, echamos hebra diez, y el que hacemos once, y ya así sacamos el punto. y ahora seguimos, dos puntos del, del revés, dos puntos del derecho, dos del revés, ahora un punto, dos del revés, y aquí hacemos otra vez once puntos. Hacemos. Son, para los once puntos, para conseguir los once puntos, se tiene que, que hacer, hay que hacer, hacerlo cinco veces. miren, uno, me echamos hebra, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vamos a ver si, tenemos los once puntos. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pues no. Nueve, vamos a introducir otra vez la aguja, nueve, y ahora sí, diez, y once. A ver, tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir con dos del revés, dos del derecho, dos del revés, y el punto de orilla. Bueno, ahora hacemos la vuelta del revés, como siempre, y los puntos que hemos hecho, los once puntos, lo hacemos del revés. Aquí están. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y once. Bueno, pues ya seguimos haciendo la vuelta del revés Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta, la número 15 La vuelta número 15 Que ya sabéis, es todo Los seis puntos como siempre, un punto, los seis puntos como siempre Y aquí los 11 puntos que hemos hecho de aumento En ese punto se hacen del derecho todos Y así Hacemos el punto de orillo Dos del revés Dos del derecho Dos del revés Uno Uno Os Dos Ajodo Estoy Ahora vamos a hacer la vuelta del revés. Y ya la próxima que nos toca es la vuelta número 17. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta 17. Que vamos a ir menguando los puntos que hemos aumentado en el segundo dibujo. Igual que hicimos con el primero. Ahora nos toca un punto que es color naranja. Significa un surjete sencillo. Entonces, hacemos... Bueno, tenemos que hacer estos dos puntos primero, del revés. Ahora, hacemos... Pasamos uno, hacemos uno del derecho, y el que hemos pasado, lo pasamos por encima. Y luego hacemos... Dos, cuatro, seis, siete puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y los dos puntos que nos quedan los hacemos dos puntos juntos. Que son el marrón. El color marrón son dos puntos juntos del derecho. Vamos a hacerlo otra vez. Y ya sabéis que siempre es igual, ¿eh? Pasamos uno sin hacer. Hacemos uno del derecho. Lo pasamos por encima. Hacemos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y hacemos dos juntos, dos puntos juntos, y seguimos con los seis puntos del revés y del derecho. Bueno, hacemos esta vuelta del revés. Y en la próxima nos toca la 19, que es exactamente igual. Un sujeto sencillo, hacemos cinco puntos del derecho, dos puntos juntos, y seguimos haciendo los bloques de seis puntos. Y ya vamos a hacerlo, hacerlo hasta llegar aquí, que ya sabéis que el punto azul significa un sujeto doble. Cuando lleguemos aquí, como todas estas vueltas suelen exactamente igual, vamos a hacerla y cuando lleguemos aquí al final, vuelvo a hacerlo para que lo veáis el sujeto doble. Y recordad, la vuelta del revés es como se presentan los puntos. Bueno, pues ya hemos llegado a la última vuelta, que es esta. Que este, el azul, significa un sujeto doble. Vamos a terminarla. Bueno, el sujeto doble. Se pasa uno sin hacer, y se cogen dos juntos. Y el que hemos pasado sin hacer, lo pasamos por encima. Es como el sujeto sencillo, pero se cogen dos puntos juntos. Vamos a hacer uno sin hacer, se hacen dos juntos. Y el que hemos pasado sin hacer, se pasa por encima. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta del revés. Se va quedando a un punto muy bonito. Vamos a hacer la vuelta del revés. Bueno, pues este es el dibujo. Que queda muy, muy bonito. Va, lleva un dibujo pequeño y uno más grande. Intercalado. Y sirve, pues para jersey, chaqueta. Es un punto que queda muy vistoso. Y se puede hacer lo mismo con hilo que con lana. Bueno, pues nada, espero que os guste. Y que se vea bien las explicaciones. Hasta la próxima.